Soy alcohólica ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡El chumpe! ¡Este me envió salió! ¡Ay no, madre! ¡Ay, escudo! ¡No, no, no! ¡No te la juegues! ¡Mira acá! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Nierdas! ¡Aca! ¡Baja! ¡Aca! ¡Escalera! ¡Está entrando por donde? ¡Toro! ¡Está vivo! ¡Conmigo! 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 ¡Voy! 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 ¡Montaño! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eh! ¡Equipo atacante eliminado! ¡Está aburrido! ¡Voy! ¿Qué arma es mejor? Bueno, si voy a colaborar con algo ahí... ¿Eh? ¡No! ¿Qué arma es buenísima? Lo del Thatcher. ¿Cuál es el mejor?